Donald Trump ha vuelto, como dirían los americanos, Donald is back. Sí, señor, Donald Trump es el presidente 47, 47, creo que se dice así. Y bueno, como estás en un canal de psicología, aquí tienes una persona con el defecto profesional de analizar la conducta, el comportamiento, las decisiones, las declaraciones de las personas. Y por tanto, vamos a analizar en este vídeo, lejos de todos los debates políticos, etcétera, para eso tienes a muchísimos expertos. En este vídeo lo que te vas a encontrar es el análisis conductual de las principales reacciones a la nueva elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Concretamente analizaremos la reacción de los Obama, muy interesante, porque ayer, en el día de las elecciones, Michelle dio señales de que ya estaba calentando para salir. Sí, y la verdad que tal vez te sorprenda o no, pero hubo señales de que a los Obama esto les iba a alegrar, y te diré por qué. También analizaremos las reacciones del mundo woke, del wokeismo, de toda esa parafernalia idealista de artistas, sobre todo, y filósofo de la corrección política, que viven totalmente enajenado de la realidad y de los verdaderos problemas de las personas de a pie, de los americanos, pero que quieren imponer su discurso idealista totalmente ajeno a la realidad de los americanos de a pie. Veremos también las reacciones nostranas, las reacciones de las televisiones y de los tertulianos que hemos podido ver en las televisiones del régimen sanchista, y por supuesto, analizaremos también las reacciones y los mensajes, las declaraciones que han realizado personajes importantes, tanto afines como no afines. El primero de todo, Volodymyr Zelensky, ¿qué le va a pasar a Ucrania? Interesante su declaración. También veremos qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Interesante. También veremos, por supuesto, cómo ha reaccionado Venezuela Nicolás Maduro y la presidencia electa de Venezuela. Y finalmente acabaremos con una reflexión importante, un resumen concentrado, que por eso te pido que te esperes hasta el final, de Daniel Lacalle, que en un minuto va a concentrar lo que son mis conclusiones, pero realmente, como él la sabe decir mejor y coinciden perfectamente, haré que sea él que dé el broche final a este vídeo. Así que no te lo pierda, es súper interesante. Vamos con el vídeo. Bueno, antes que todo, vamos a ver el principal interesado en esta cuestión, que es el mismo Donald Trump, que de su discurso he has dado una pequeña parte que creo que es bastante esclarecedora de lo que es su misión, de la que son sus intenciones. Vamos a escucharle. Tengo que hacer la traducción porque no hay subtítulo. Dice que se agradece a todos los americanos y a los americanos, no sé si llamarlo mestizo, él no utiliza esta palabra, pero digamos, todos los votos que han venido de grandes congregaciones de distintas culturas que viven en América. Dice americanos asiáticos, americanos africanos, americanos musulmanes, americanos árabes, los diferencia. Bien, por tanto, se muestra aquí como el presidente de todo, como de todos, como un presidente elegido con amplio espectro social, y eso es muy importante, para justificar lo que va a decir después. Importante, we don't have no wars, no tendremos guerra, tendremos seguridad, tendremos lindes confines, fronteras, tendremos, eh, no wars, four years, we had no wars, except we defeated ISIS, we defeated ISIS in record time, but we had no wars, they said he will start a war, I'm not going to start a war, I'm going to stop wars. Dice, ellos decían que iniciaría guerras, pero yo no iniciaré guerras, yo terminaré las guerras. Vamos a ver de qué manera. Y finalmente tendremos un gran futuro para la nuestra gente, para nuestra gente, ¿no? Bueno, esas son las palabras de Donald Trump, una promesa, por tanto, de terminar con las guerras, dice que el poder militar no lo necesitarán, no es algo en lo que vaya a invertir, por tanto, un mensaje muy claro a toda la industria belicista que ha soportado la campaña, primero de Biden y después de Kamala Harris, y que normalmente la industria de la guerra, que suele soportar y financiar a los demócratas, ¿no? Bueno, también ha subido en el pasado financiar a los conservadores, en la época de Bush, por ejemplo, ¿no? Pero aquí Donald Trump lo que quiere es apostar principalmente en la convivencia, en la seguridad, en la libertad y en la economía, y por libertad significa la madurez para una persona de ser responsable y consecuente con sus actos y, por tanto, retirar todo lo que son, todas aquellas, aquellos paraguas, ¿no? Aquellos elementos que el Estado posiblemente ponga a disposición de aquellas personas que, sin embargo, quieren vivir parasitando instituciones, ¿no? Es toda una promesa, su discurso, un discurso que va a abrir cuatro, un discurso que va a abrir cuatro años que serán posiblemente muy largos, ¿para quién? Para los Obama, pero que, en todo caso, serán bastante menos largos que ocho años posibles de Kamala Harris. Sí, porque realmente Barack Obama y Michelle Obama se enfrentaban ante el riesgo de que Kamala Harris ganara las elecciones. Esto es muy importante de cara a sus cálculos electorales. Michelle Obama quiere ser presidente de Estados Unidos. Y es más, de ser la primera mujer, y además negra, de Estados Unidos, sería toda una ventaja, sería algo histórico. No vaya a ser que Kamala Harris le quite el hecho de ser la primera presidente mujer y, además, mestiza afroamericana, aunque Kamala Harris dice que es un poquito de todo el mundo, ¿no? Allá donde vaya, creo, ha dicho que era africana o era, en fin, de Medio Oriente o era latina, se ha dicho de sí misma de todo, ¿no? Un poquito dentro de lo que es la comprensión del desequilibrio que llevaba esa candidata, ¿no? Que, afortunadamente, será apartada de la política porque, en el fondo, Kamala Harris era un cartucho que los republicanos tenían, los republicanos, los demócratas, tenían que gastar para preparar la verdadera candidatura que era la de Michelle Obama. Michelle Obama, al entrar en mitad de campaña, se hubiese quemado, hubiese quemado ese cartucho, razón por la cual no dio ese paso adelante y utilizaron a Kamala Harris, sobre todo porque era alguien que ya estaba dentro de lo que era el equipo de Joe Biden, ¿no? Pero, en el fondo, de haber ganado Kamala Harris, los demócratas hoy se enfrentarían, sobre todo la familia Obama, se enfrentaría a cuatro años de apoyo a Kamala Harris, que, si la caga, imagina lo que puede suponer, pero, además, esos cuatro años que podrían ser ocho ante la eventualidad de, digamos, no la eventualidad, ante la eventualidad, sí, de que sea reelegida, de que hubiese sido reelegida después de los primeros cuatro años. Es decir, tú no puedes, teniendo a Kamala Harris como presidente, terminado los cuatro años, quitar su candidatura y proponer a Michelle Obama. Por tanto, esto obligaría, hubiese obligado a Michelle Obama, esperar cuatro años con el interrogante de otros cuatro, porque, repito, de haber ganado Kamala Harris, la siguiente elección es la de 2028, hubiesen tenido a Kamala Harris como candidata. Pero ahora no. Ahora, la próxima candidata, dentro de cuatro años, ya no será Kamala Harris, sino que seguramente será Michelle Obama. Y tan era así la intención de los Obama, que, en el fondo, se alegran de haber ganado Kamala Harris, es que ayer, Barack Obama, ayer, decía esto en el Twitter, que era toda una declaración de sus intenciones, por lo que realmente se delató su alegría en la eventualidad de que Kamala Harris no ganase las elecciones. Decía, un discurso de cinco minutos que no vamos a escuchar de Michelle Obama, decía, nadie, lo puedo traducir aquí, nadie lo dice mejor que Michelle. Mira esto y luego asegúrate de estar listo para votar mañana. A ver, a ver, ¿nadie lo dice mejor que Michelle? Es decir, con esto está diciendo que Michelle lo dice mejor que Kamala, ¿no? Por mucho que Michelle estuviese apoyando a Kamala, era un apoyo, digamos, formal, institucional, así, pero sin exponerse mucho, porque Michelle Obama, en el fondo, no quiere exponerse. Michelle Obama quiere ahora iniciar, y los demócratas se abren ahora a una guerra encarnizada contra Donald Trump. Serán cuatro años muy duros, pero realmente pueden iniciar renovados desde cero, y lo cual esto ayuda muchísimo a que Michelle Obama pueda disputarle las próximas elecciones a Donald Trump. Realmente, hoy inicia la candidatura y la campaña electoral de Michelle Obama como presidente de Estados Unidos para 2028. Y tiene cuatro largos años despejados sin presión para que ella pueda meter presión a Donald Trump. La verdad que un escenario inmejorable para ella, y esto es lo que tenemos con respecto a las reacciones en Estados Unidos. También en Estados Unidos hubo un movimiento que respaldó muchísimo a Kamala Harris, que fue el movimiento del wokeismo, ¿no? El wokeismo que es toda esa esfera de corrección política que quiere imponer un discurso desde el idealismo, un idealismo producido sobre todo por artistas, el discurso de artistas, cantantes, actores, bien, muchos han apoyado a Kamala Harris, y yo creo que realmente la gente que ha votado a Kamala Harris en estas elecciones han sido principalmente gente del mundo del arte, de la música, del espectáculo, idealistas, es decir, gente, hijos de papá, hijos de mamá, que viven en una comodidad acolchada, lejos de las dificultades del día a día de un americano medio, y muchos fans de todos esos artistas. Es decir, yo creo que este es el colectivo. Muchos ricos que viven totalmente alejados, en una burbuja, alejados de lo que son los problemas del americano medio. Niños de papá que no son tan responsables y viven en un idealismo intelectual, y efectivamente esa esfera de intelectuales progresistas, que idealizan un mundo con el que realmente no tienen necesidad de interactuar, porque tienen una economía acolchada, pero que quieren imponer sus ideales sin conocer realmente lo que le preocupa al americano medio. Y es por eso que Donald Trump ha arrasado, y es por eso que Donald Trump también ha arrasado entre latinoamericanos, entre americanos asiáticos, entre personas que supuestamente deberían haber votado a alguien que no debería ser considerado xenófobo o racista. Y en el fondo no lo es, lo que pasa es que ese intelectualismo woke ha tratado de descalificar a Dominem, a Donald Trump, haciéndole parecer algo que no es. Y los que se han dado cuenta, al final, han visto todo el decorado de manipulación que estaba detrás de ese wokeismo. Y la verdad que yo me he preocupado de ir a mirar las cuentas de Taylor Swift, de Lady Gaga, de Jennifer Lopez, de Beyoncé, que habían soportado, ayudado, habían respaldado la candidatura de Kamala Harris, y en el más puro estilo de la hipocresía woke, ninguno de ellos ha felicitado a Kamala Harris, ninguno de ellos ha querido dar ninguna declaración, todos se han callado, silencio y centrados en su trabajo. ¿Para qué? Para evitar ser castigados por el mercado, porque se posicionaron y la cagaron, ¿no? Es curioso cómo esa hipocresía se convierte en un ostracismo intelectual en el momento en el que tu principal candidato deja de ser un ganador y entonces tú no quieres ser identificado o identificada entre los perdedores y te largas, ¿no? Así que me parece muy apropiado resumir todo esto con esto que ocurrió en un espectáculo de Taylor Swift el pasado mes de septiembre en Miami, en un estadio que apareció un avión de la campaña de Donald Trump diciendo, Ready for it, que es una canción de Taylor Swift, Cat Lady, que se entiende que es Cat Lady, como le gustan tanto los gatos, es Taylor Swift, ¿no? Pues esto es lo que tenemos como reacción del mundo woke, pero ahora vayamos a analizar también las reacciones en nuestra casa, sobre todo, bueno, en España, sobre todo en las televisiones, donde ese mundo de progresía no ha tenido otro remedio que descalificar a dominem a Donald Trump, señal de que esos intelectuales progresistas en el fondo son unos grandes intolerantes, son los principales xenófobos, que cuando ven que la realidad no atiende a sus expectativas no son capaces de aceptarla, son tremendamente infantiles y narcisistas en su aproximación a la realidad, tan es así que no disponen de argumentos y lo único que hacen es limitarse a repetir eslóganes prefabricados por parte de esa progresía woke y demostrando no tener empatía, no tener capacidad de entender por qué realmente los americanos han decidido votar a Donald Trump. Y entonces, careciendo de todo tipo de argumento, al final, ¿qué hacen? Insultar, lo que ellos saben hacer mejor, porque realmente se dan de intelectuales, se dan de gente con altitud moral, pero en el fondo esa superioridad moral es simplemente una soberbia desde la cual se permiten y se autolegitiman para insultar a los demás, mostrando que los xenófobos, los intolerantes, son ellos. Escuchemos lo que ha pasado en la sexta. Yo creo que hasta sabemos demasiado de Donald Trump. Aquí, a lo largo de la noche, ya nos han contado que es un delincuente convicto, que es un mentiroso compulsivo, que es una amenaza constante a la democracia de Estados Unidos. Es un misógino, xenófobo. Un supremacista, en fin. Vamos a vivir durante años en Trumpolandia. Es que la influencia... Con todo lo que significa para Estados Unidos, como generadora de noticias realmente preocupantes, y todo lo que significa para el resto del mundo. Está diciendo, nos cargamos la democracia liberal. Sí. Nos cargamos... Somos autócratas validados por elecciones. Y consideramos que tenemos un mandato ilimitado. No sé de dónde este hombre, que desconozco su nombre, extrae estas conclusiones. La fábrica de bulos y descalificaciones a pleno rendimiento. Pero no es sólo esto. Hemos visto también en Antena 3 declaraciones como el Maduro de Asturias o Cantabria, ¿no? Creo que es de Cantabria, ¿no? Este, el... Digo Maduro por el bigote. Revilla, ¿qué decía esto? Es lamentable escuchar. Yo lo venía escuchando. Esos latinos que han sido todos emigrantes de México, de Perú, de Colombia. ¿Cómo han votado a Trump porque no quieren que vengan más? Ya son americanos. Ya se consideran de casa. Aunque tengan el desprecio... Fíjate lo que dice Revilla, ¿no? Interpretando, pero sobre todo malinterpretando y descalificando, insultando a los que han votado a Trump. Si le dijera yo a Revilla, y te lo digo a ti, la cantidad de latinos que conozco que votarían a Vox en España, entonces sería el mismo discurso. La cantidad incluso de personas de Marruecos, nacionalizada aquí, de segunda generación, que votarían a Vox. Y las hay. ¿Por qué? Porque no se fían de quién les miente. Ya está. Y entonces le retiran el voto porque no van con una ideología de base. Y es lamentable y preocupante que existan personas que se arrogan una superioridad a molar para juzgar a los demás, demostrando siquiera que son capaces de empatizar y esforzarse para conocer cuáles son las verdaderas razones del por qué otros deciden darle el voto a los adversarios que ellos quieren descalificar. Es una falta de ejercicio, de empatía, una falta de esfuerzo en querer comprender que, en el fondo, devuelve a perfiles autoritarios aquellos que realmente juzgan a esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Que Donald Trump con el 50 y no sé cuánto por 100 de votos en Estados Unidos, eso significa que más de la mitad de Estados Unidos son fascistas ahora, ¿no? Es decir, esto es como tenemos que calificarlos porque no somos capaces de comprender realmente la motivación de su voto. Que hagan un ejercicio, que les viene bien. Pero vamos ahora a las reacciones políticas, reacciones políticas que las hay. Aquí tenemos la de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Congratulations, me congratulo con Donald Trump por la victoria en las elecciones como 47º presidente de Estados Unidos. Trabajaremos nosotros en nuestra estratégica y relación bilateral en I sobre una fuerte transatlántica, sobre un fuerte partnership, colaboración transatlántica, ¿no? He contestado yo a Sánchez Pérez Castejón diciendo, esta es la partnership estratégica, ¿no? Esta es la imagen más aclaratoria de cómo será esa colaboración estratégica, ¿eh? Y la hemos visto en el vídeo de entrada, donde se ve muy claramente. Esta fue la cumbre de 2020. ¿Cómo se ríe Pedro Sánchez? Hi, hi, hi. Se sienta mandado y luego lo mira y luego se mira alrededor a ver si alguien ha visto ese gesto. Cambia rápidamente de expresión en la cara y se pone serio. Eso es lo que le pasará a Pedro Sánchez, pero ¿qué le pasará a Volodymyr Zelensky? Aquí tenemos un... una carta a los reyes que le ha escrito Volodymyr Zelensky. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vaya parrafada. Eso significa que está nervioso. Cuando la gente tiene que utilizar mucha palabra para decir algo, significa que están nerviosos. Dice, lo voy a traducir directamente, felicidad a Donald Trump por su impresionante victoria electoral. Recuerdo nuestra gran reunión con el presidente. Mira que la me culo. Lo ninguneó Donald Trump en esa reunión en septiembre, cuando discutimos en detalle la asociación estratégica entre Ucrania y Estados Unidos. Sí, sí, la estrategia. El plan de victoria. Sí, sí, el plan de victoria. Prepara la tijera que Ucrania se va a partir en dos. Y las formas de poner fin a la agresión rusa contra Ucrania. Muy sencillo. Entregando parte de Ucrania a Rusia. Y te lo comes con patatas. Valoro el compromiso del presidente Trump con el enfoque de paz a través de la fuerza en los asuntos internacionales. Este es exactamente el principio que puede acercar prácticamente la paz justa en Ucrania. Me lo creo. Lo que pasa es que no va a ser de la manera en la que se imagina o desea. Volodymyr Zelensky, imagino. Tengo la esperanza de que lo pongamos en práctica juntos. Sí, juntos. Él dice y tú operas. Y posiblemente te callas porque no tienes otra opción. Esperamos que Estados Unidos de América sea fuerte bajo el liderazgo decisivo del presidente Trump. Confiamos que Ucrania... Se me seca la garganta leyendo esto. Confiamos en que Ucrania seguirá recibiendo un fuerte apoyo bipartidista de Estados Unidos. Esa es la petición a los reyes, sí. Estamos interesados en desarrollar una cooperación política y económica mutuamente beneficiosa que beneficie a ambas naciones. Hasta repitiendo términos del nerviosismo. Ucrania, como una de las mayores potencias militares de Europa, está... Una de las potencias militares de Europa, Ucrania. Es como cuando Maduro quiere hacer ver que Venezuela forma parte de los BRICS, ¿no? Está comprometida a garantizar la paz y la seguridad a largo plazo en Europa. Si no hay ya hombres en Ucrania. Habéis cancelado a la generación que va a dar vida a nuevas personas, nuevos hombres, metiéndolos todo a morir en el campo. Y en la comunidad transatánica con el apoyo de nuestros aliados. Espero felicitar personalmente al presidente Trump y discutir forma de fortalecer la asociación estratégica de Ucrania con Estados Unidos. Zelensky, que también apuesta por la estrategia. La palabra estrategia es presente prácticamente en todas las declaraciones. Vamos a ir a ver también a alguien que es más afín a Donald Trump. Giorgia Meloni, a nombre mío del gobierno italiano, la... Ah, bueno, claro, lo estaba leyendo en italiano, te lo voy a poner en español. En mi nombre, en el gobierno italiano, las más sinceras felicitaciones al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Italia y Estados Unidos son naciones hermanadas, unidas por una alianza inquebrantables, valores comunes y una amistad histórica. Es un vínculo estratégico que estoy seguro que ahora fortaleceremos aún más. Entonces, buen trabajo, presidente. Muy neutral y muy correcto el de Giorgia Meloni. ¿Y qué piensa Putin al respecto? Putin no tiene X, pero sí que ha encontrado Brics News y también esto lo decía Eduardo Menoni. Decía Russian President... Bueno, te pongo aquí la traducción. El presidente ruso Putin confirma su disposición a iniciar negociaciones con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es decir que esto es de las 10 de la mañana, 6 de noviembre. Por tanto, bueno, hay una disposición. Entiendo yo que Putin saluda el hecho de que haya un presidente nacionalista y que respeta la frontera de otros países como un elemento positivo para finalizar la operación militar especial en Ucrania. El de Milei no he querido verlo porque ya no sé cuál es la cuenta oficial de Javier Milei, pero vamos a Venezuela porque es trascendente esta elección para Venezuela. Antes de ponerte la reacción de Maduro, vamos a ver la reacción de algunas personas que quieren el cambio de régimen en Venezuela, quieren pasar a democracia, pero quien se ha pronunciado es Iván Simunovic, posiblemente la persona más activa de todo el entramado de cambios que se quieren dar en Venezuela para derrocar al régimen. ¿Qué dice? Es muy importante esto que dice Iván Simunovic. Es oficial Rick Scott reelegido como senador de Estados Unidos y líder de la mayoría del Senado. Los 100 millones van y vamos por ustedes. ¿Qué significa esto de los 100 millones van y vamos por ustedes? Que siendo reelegido Rick Scott, esto significa Rick Scott es el principal abanderado de la subida, de la talla sobre la cabeza, la captura mejor dicho, de Nicolás Maduro para que pase de 15 millones de dólares a 100 millones de dólares. Rick Scott ya propuso esto en el Senado y al ser elegido ahora irá a impulsar ese cambio, esa subida en la talla para la captura, la recompensa para la captura de Nicolás Maduro. Y subiendo de 15 a 100 millones, esto puede detonar muchísimas cosas ya en Venezuela. Por eso, Iván Simunovic dice después, vamos por ustedes. ¿Ustedes quiénes son? Maduro, Cabello y los hermanos Rodríguez. Bueno, Vladimir Padrino y toda esa mierda que rodea y le hace las palmas a Nicolás Maduro. Y como hemos visto, Iván Simunovic, no podemos no ver lo que dice Eric Prince. Iván Simunovic y Eric Prince están muy, muy, muy bien asociados. Dice, congrats, es decir, felicitaciones al equipo de Trump por lograr una magnífica remontada. Y pone una foto de Kamala, que hoy la están llamando Mamala Harris. Mamala Harris. Winter is coming. Live now while you can. Es decir, vete mientras puedas. Déjalo mientras puedas. Justice will be delivered. Es decir, la justicia llegará pronto. Criminales. Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delsi Rodríguez, Vladimir Padrino, Tarek William Saab, Siria Flores, Nicolás Maduro. Etiquetados. El invierno llega a Venezuela. Y esto también es interesante porque nada más colgarlo, Eric Prince, el mismo Simunovic, lo ha retuiteado y dice, tienen hasta el 10 de enero de 2025. A partir de esa fecha, todo es válido. Interesante esto de que todo es válido porque parece ser que el límite ahora es el 10 de enero. Y a partir de ahí, todo puede pasar. Bien. ¿Qué dice Edmundo González? Que en un principio no escribió nada, pero después sí que tardó. De hecho, este vídeo tuve que hacerlo en dos trozos. Dice, Felicito al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, por su triunfo en esta jornada democrática. El pueblo estadounidense ha expresado su voluntad soberana. Reafirmo el valor de las instituciones, el espíritu democrático y la fortaleza y la alternancia que refuerza la confianza en las instituciones electorales y políticas de la democracia representativas. Desde la misma responsabilidad como presidente electo, hago votos por el fortalecimiento de nuestras relaciones, siempre en beneficio de nuestros pueblos. María Corina Machado se junta prácticamente a la misma hora, bueno, un par, tres horas después, y dice, desde Venezuela le hago llegar mi felicitación al presidente electo Donald Trump por su victoria y al pueblo de los Estados Unidos por un proceso electoral cívico y masivo. Venezuela vive días decisivos para millones de ciudadanos y para la democracia y la estabilidad de la región. Sabemos que contamos con el apoyo de los pueblos de las Américas y el de sus gobiernos democráticos para asegurar una transición a la democracia sin demora. Y también sabemos que siempre hemos contado con usted. Presidente Trump, el gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio y que constitucionalmente asume su mandato el 10 de enero de 2025, será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente, el regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético. Ofreciendo recursos también, María Corina Machado de Venezuela como recursos estratégicos para una alianza con Estados Unidos en la eventualidad de que se pueda llevar, llegar a la gobernanza derrocando a Maduro. Nicolás Maduro, que es lo que dijo al respecto mientras Donald Trump estaba celebrando y estaba dando el discurso, Maduro decía esto. El pueblo de Venezuela está enfrentado a una conspiración fascista financiada, ideada y apoyada por el imperio norteamericano. Y el pueblo de Venezuela ha tenido, tiene y tendrá la fuerza moral, la fuerza política y la fuerza espiritual para seguir andando en los caminos de la victoria contra el fascismo, para seguir derrotando desde esta tierra sagrada de Bolívar cualquier corriente que pretenda imponer un modelo neocolonial en Venezuela. Venezuela seguirá su rumbo. Agradezco la solidaridad y felicito a los parlamentarios presentes por el nacimiento, hoy 5 de noviembre, de la Liga Mundial de Parlamentarios Antifascistas. Felicidades hermano, felicidades hermana. Venezuela seguirá en batalla, Venezuela seguirá en victoria. ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva la patria humana! ¡Que viva la unión de los pueblos! ¡Que viva la unión de los pueblos! ¡Que viva la unión de los pueblos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Esto es lo que decía Nicolás Maduro. El día en el que Trump gana las elecciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro crea la primera liga mundial antifascista y clausura el primer foro parlamentario mundial antifascista. Qué curioso, ¿no? Que lo haya puesto el día 5 de noviembre, cuando iba a ser elegido, elegida el presidente de Estados Unidos. Toda una declaración de intenciones con respecto al imperialismo capitalista americano. Un imperialismo capitalista que, sin embargo, va a ser muy bueno para el mundo si Trump cumple su promesa. Sí, porque ahora estamos llegando al final. Quiero ponerte el vídeo de un minutito de Daniel Lacalle, que resume muy claramente por qué es bueno que haya ganado Trump. Y la verdad que resume plenamente lo que es mi pensamiento, lo que son mis consideraciones. Así que, escucha lo que dice Daniel Lacalle. Trump gana las elecciones. Además, gana el voto popular, la presidencia, el Congreso y el Senado. Una victoria absolutamente sin precedentes y, con diferencia, la mejor y mayor vuelta de ningún político en la historia de la política de Estados Unidos. No se había visto nada parecido jamás. ¿Por qué es importante? Primero, porque va a luchar contra el uoquismo, la cultura de cancelación y esa locura de ataque a la libertad de expresión. ¿Por qué es importante para ti? Porque va a bajar los impuestos, porque va a fortalecer la economía privada en vez de engordar al sector público y porque va a mejorar las relaciones internacionales acabando con esta espiral de guerras completamente innecesaria. ¿Y por qué es importante para ti? Porque va a negociar. De hecho, la política de Estados Unidos va a forzar a la Unión Europea a levantarse de su letargo y a ser más libre. O si no, no va a competir. Esa es la realidad. Todo lo demás son cuentos que te intentan vender. Realmente, suscribo todas las palabras, incluso los silencios, de Daniel Acalle. Si Trump hace lo que promete, la verdad que nos vamos a enfrentar a cuatro años bastante interesantes. Pero bueno, no serán ajenos a dificultades, sobre todo para Europa, porque será muy polémico lo que ocurrirá. Trump irá a cortar de cuajo ese cordón umbilical que une, un cordón umbilical de vasallaje de Europa con Estados Unidos. Y Europa, esto será bueno porque significará que Europa tiene que madurar, Europa tiene que crecer, tiene que dejarse el infantilismo, la burocracia e iniciar a labrarse un propio camino. Ojalá sea así y ojalá sea, por supuesto, sin guerra. Eso no será ajeno a dificultades, lo repito, pero siempre mejor desde mi punto de vista. La dificultad sí es para ganar libertad y siempre peor la comodidad si esto te hace dependiente de alguien. Así que apostemos por la libertad, por la autonomía y estemos dispuestos a afrontar las dificultades que merezca afrontar con el fin de conquistárnosla. Esta es mi conclusión, pero quisiera preguntarte qué es lo que opinas tú. ¿Te alegras de que haya ganado Trump? ¿Crees que será bueno para nosotros, para Europa, para España que haya ganado Trump? ¿Crees que será bueno para la libertad de expresión? ¿Crees que será bueno para Venezuela, para Ucrania, para Oriente Medio? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!